El sector empresarial del Estado celebró la designación de Adrián López Solís como Fiscal General del Estado y aseguró que vigilará su actuar y desempeño al frente de la institución en un desplegado que firman líderes de al menos 10 cámaras y organismos empresariales de la entidad. La iniciativa privada aseguró que se mantendrá vigilante, observando y acompañando para que las acciones que emprenda la Fiscalía General siempre tiendan a la generación de seguridad y tranquilidad en favor de la sociedad michoacana. El presidente de la Cana Sintra, Abelardo Pérez, llamó al fiscal a desempeñar su mejor esfuerzo, pero también a los diputados de Morena que se dicen inconformes con la designación. Luego de destacar algunos de los aspectos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General como su autonomía, los empresarios estatales aseguran que el seguimiento y evaluación en el ejercicio de las atribuciones en la transparencia así como en la rendición de cuentas no será la excepción de observar y vigilar hacia la nueva institución. El desplegado que fue firmado por Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, los constructores, los industriales, empresarios del transporte, así como de servicios, los dirigentes destacan la relación de comunicación y apertura constante de López Olís con el sector. Así, refrendaron su compromiso de colaborar con el nuevo fiscal general. Jasmine Ferreira, Respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.